en la alberca de tus ojos Deja clavarme ya en la alberca de tu ombligo Deja clavarme ya en la alberca de tu oído Deja clavarme ya y déjame entrar Deja clavarme ya Deja clavarme ya y déjame entrar Deja clavarme ya en la alberca de tu oído Deja clavarme ya y déjame entrar 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 Deja clavarme ya y déjame entrar